Ay, vamos a ver ahora que pasa en este video, a ver Mira, 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 le aventaron un pedazo de carne al perito Y no lo tapó Oh, ven, ven, pobre pedo Ay, si le fue bien mal Pobrecito Ay, por más que lo quiera tapar no pudo ni una sola vez A ver, un aguacate Ay, ven, ven, que si se anima Así está es de tan puro Mira tu narizote, así siempre andas batido de comida Ay, mira, ahí estás Ay, son puerquillos, eres tú, Nubi Tú y Nubo Me mentí así cuando nos estamos peleando, Nubo y yo Ay, vea Ay, qué miedo Qué miedo con ese hipopótamo Es hipopótamo Ay, ese es el hipopótamo Ay, sí, qué miedo con ese hipopótamo Descarga ahora a mí, mi mascota Vista y personaliza a Tumi a la moda Alimenta a Tumi Juega con Tumi de 22 minijuegos Duerme y baña a Tumi Decode habitaciones y mucho más Es completamente gratis, link en la descripción No te pierdas las actualizaciones y nuevas sopesas Así es lo mismo No te pierdas eu